¿Qué es la quimia? Todo lo que engloba es el audio y el sonido. Realmente los únicos cursos que he hecho han sido con alquimia. Empecé el primer curso, creo que fue el primer curso que he hecho en alquimia, hace ya muchos años. Y básicamente ha sido la única formación que he tenido. Bueno, ahora mismo estoy en un punto que la dificultad básicamente es la creatividad. Que ya me toca un poco la moral, porque realmente ahora mismo ya con los años que llevo en el mundo de la música y mi carrera musical, dificultad a nivel de contacto o sitios donde trabajar o equipo o conocimiento, quizás sí puedo adquirir más conocimiento en el tema del sonido, que eso nunca se acaba, es limitado. Pero básicamente ahora mismo mis problemas son la creatividad. En general, pues no sé, no sé en qué año estudié en alquimia, pero hace por lo menos ya... Diez. Diez años. Y básicamente de diez años para acá ha sido toda mi carrera musical. Así que, no sé, quizás te puedo... He estado viendo en Barcelona cinco años, monté un estudio de grabación allí, tengo dos sellos discográficos que monté después de estar en alquimia. Básicamente mi carrera musical ha sido siempre la música electrónica, aunque haya grabado bandas y haya mezclado algunas bandas, me he dedicado más profesionalmente al mundo de la música electrónica. Tengo bastantes discos editados, trabajando con sellos internacionales, con sellos alemanes, ingleses. No. Porque si Málaga fuera de la industria musical, yo no me vira yo como millón mil veces a otros sitios como Barcelona, Londres o Alemania, donde sí realmente hay una industria de la música, ¿sabes? Donde en la época del vinilo había fábricas de vinilo, había distribuidoras, un montón de seis discográficos enfocados a la música más underground, que es lo que yo toco. Pero en Málaga, como en Andalucía, hay mucho arte, solo que las etiquetas no las ponen por ahí fuera, como el aceite, ¿no? El aceite bueno está aquí, pero se vende en Italia. Ahora estoy acabando del segundo álbum que saco, que la verdad que es un proyecto que tenía muchas ganas de hacerlo, porque hace mucho tiempo que quería hacer algo en plan música electrónica. Se puede llamar fusionar con el flamenco, aunque la base electrónica de flamenco son algunos matices, algunos detalles, pero un álbum que se llama Razer, que es como intentar que ese álbum suene a nivel mundial con lo que realmente soy, ¿no? Andaluz, ¿no? Es la única base que tengo en Europa de ser diferente a los demás, ¿no? No puedo hacer un terno que hace un alemán porque ni yo soy alemán y he vivido lo que ha vivido la industria que he vivido en Alemania y yo mi raíz es el sol, es Andalucía y por eso estoy centrado en este álbum a piñón ahora mismo, porque es la única base que tengo a nivel europeo de hacer algo diferente que realmente no puedan competir conmigo ni alemanes, ni ingleses, ni gente de fuera que no tenga esa raíz. Alquimio para mí básicamente es como mi inicio en el tema musical, ¿no? De hecho, era muy chico cuando empecé a estudiar en alquimia y todavía no tenía ni experiencia como de jogging ni como productor ni nada, realmente fue mi iniciación al mundo del sonido, ¿sabes? Realmente la producción fue a raíz de hacer un curso en alquimia, cuando empecé a controlar esos temas. Y actualmente, bueno, una familia que sigue siendo mi amigo, mi puta madre, como lo han sido siempre y no sé. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo en algún momento? Que lo bueno vale dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!